y la prosperidad que hoy, gracias a usted, se hace realidad. Por eso, cuando la amistad y el respeto de nuestra gente se sienta en Canchaque, este será su casa, su pueblo y su terruño, señor presidente. Ciertamente... ¡Oiganca! 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 Ciertamente, no hay mejor poder que el poder de dar. Ciertamente, mientras no perdamos las esperanzas, los sueños seguiremos siendo posibles. El día de mañana, muchos proyectos de envergadura. Y hoy quiero aprovechar esta oportunidad desde mi sencilla condición de alcalde de este distrito de la Sierra Piurana, para hacer un llamado a la unidad, a la paz, al diálogo, al respeto, el esfuerzo y la novedad, pues nada lograremos con la violencia. El odio, nada será posible con el desorden y la anarquía. Nada será posible sin valores, sin patriotismo, sin democracia. Amigos y hermanos, comprometamos hoy y hagamos pactible que el Perú que soñamos, el Perú que tenemos la obligación de heredar a nuestros hijos y a las futuras generaciones, un Perú grande y milenario, por el cual todos tenemos la obligación de esforzarnos y hacer realidad muchos sueños. Señor Presidente, quiero agradecer por los programas de gobierno que se dieron en el distrito y en la provincia de Huancabamba, la pensión 65. Y en estos últimos meses se estará dando el programa junto, señor Presidente. Agradecer también por el trabajo temporal del programa Trabaja Perú. Y asimismo, señor Presidente, agradecido porque por primera vez el pueblo de Canchaque y sus caseríos podrán haber titulado cientos de miles de títulos que se entregaron en su oportunidad. También estamos agradecidos, señor Presidente, porque por primera vez en Canchaque se puede hacer un turismo responsable, gracias ya a la apuesta en valor de un proyecto tan importante que es el saneamiento físico y legal de Canchaque. Para tener el agua y desagüe que muchos canchaqueños han aislado, 45 años hemos esperado y hoy se hace realidad. Señor Presidente, mi pueblo necesita muchas cosas. Mencionarla sería cansarlo, señor Presidente, solamente quiero pedir y vamos a elaborar conjuntamente con los técnicos y los amigos de los diferentes distritos una propuesta para tener los puentes que necesiten el sector Chirigua. y que permita, señor Presidente, nuestro pueblo no aislarse en los meses de invierno porque sufrimos mucho con el sector Chirigua. Creemos que eso se puede hacer realidad. También necesitamos, señor Presidente, una ambulancia para el puesto 1-4 de Canchaque. No puede ser posible que más de 10.000 ciudadanos de Canchaque no tengan una unidad para poder transportar en época de emergencia a sus enfermos. También necesitamos muy cerca también al Ministerio de Agricultura para que puedan monitorear las plagas y enfermedades que están atacando nuestros cultivos. La producción de café en estos últimos años ha mermado un 50%. Por eso le pedimos la presencia de Senasa en forma efectiva en los distritos de la Serranía donde se produce café y cacao. Gracias, señor Presidente, por su visita. El pueblo de Canchaque y los pueblos vecinos de la provincia de Huancabamba nunca olvidarán este hecho histórico que hoy día se plasma con su presencia. ¡Dice el pueblo! 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 Señor Presidente, en mi condición de alcalde, humildemente quiero entregarle la resolución de alcaldía. La resolución de alcaldía 389-2012, Municipalidad Digital de Canchaque. Visto los considerandos, se resuelve. Artículo primero. Declarar huésped ilustre del Distrito de Canchaque al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Entregándole la llave de la ciudad como muestra de reconocimiento y felicitación del trabajo que viene realizando en bien de las grandes mayorías. Artículo segundo. Imponer la medalla de la ciudad al señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Este humilde servidor, Ingeniero Joel Jiménez Choquehuanca. Es el momento preciso para darle la resolución correspondiente Que lo declara como huésped ilustre en el distrito de Canchaque Al excelentísimo presidente de la república Don Ollanta Moisés Humala Tazo Se le hace entrega de las llaves de la ciudad También y de una forma especial Se le otorga el poncho, el traje típico de nuestra serranía Que simboliza al hombre campesino Y que lo usa para protegerse del frío y las heladas climáticas Existe un poncho que hasta suele protegernos de las inclementes lluvias Hay también ese compañero y cómplice de todos nuestros agricultores Es cómplice el sombrero de las graciosas anécdotas El poncho y su sombrero de nuestra serranía piurana Con todo el agrado al excelentísimo señor presidente de la república En este momento Se hace entrega de los presentes Quiero mencionar a ustedes La presencia y va a ser uso de la palabra El señor presidente de nuestra región La bienvenida cálida al señor Javier Atkins Lergios Va a ser uso de la palabra El presidente regional de Piura Señores congresistas de la república Señor ministro de estado Don Carlos Paredes Señor alcalde del gobierno distrital de Canchaque Señor alcalde del gobierno provincial de Huancabamba Señores funcionarios de la empresa Que tendrá cargo las obras Amigas y amigos Permítame en primer lugar señor presidente Decirle que el pueblo piurano Es un pueblo grato Y sabe recibir a sus autoridades Cumple con la palabra empeñada Y usted ha venido hoy día a Canchaque A cumplir con la palabra que empeñó con el pueblo piurano hace un año A poco A poco de asumir su mandato A poco de asumir su mandato Nos reunimos en su despacho con los alcaldes provinciales Y entre los proyectos Que llevamos con el alcalde provincial de Huancabamba Fue la urgente necesidad de mejorar las vías de comunicación en la sierra de Piura Y específicamente El tramo Canchaque-Huancabamba Muy transitado y muy peligroso a la vez Pero usted ha ido más allá Y agradecerle a usted Y la buena voluntad del ministro de transportes también Porque hoy día venimos al inicio de la ejecución Del mantenimiento De más de 600 kilómetros de carreteras en la zona de Piura En la zona andina Que unirá a Bado Grande Hasta el departamento y la región de Cajamarca Y no es solamente una carretera Estamos hablando de un eje de desarrollo Estamos hablando de un eje que debe convertirse en ese pulmón de desarrollo En ese motor Que toda la gente del Andi Y la gente de la región Estábamos esperando De manera que podamos desarrollar Los sectores que aquí representan un gran potencial El turismo como lo mencionó el alcalde La acuicultura La ganadería Podemos desarrollar truchas acá en la zona de la sierra de Piura Tenemos ejemplos en Huancabamba y en Ayabaca Pero nos faltaban las vías de comunicación Para poder generar también ese desarrollo a escala Y podamos mejorar la calidad de vida de miles y de cientos de miles De Piuranos acá en la región de Piura Decirle también Que es importante Y lo veníamos conversando con el señor ministro En el vuelo Mientras usted piloteaba el helicóptero Dice que está prendiendo Y nos ha traído acá sin mayor movimiento Hablamos con el señor ministro De la urgente necesidad que tenemos también en la ciudad de Piura De las vías de habitamiento Ya le he pasado una ayuda a memoria Y a los chicos, a los jóvenes de las universidades de Piura Que hoy día nos acompañan acá Decirles que tenemos el compromiso del ministro De tomar una decisión antes del fin de año No podemos seguir poniendo Y entendió muy bien también En peligro la vida de muchísimos estudiantes Que día a día Tienen que atravesar una carretera Una pista por donde pasan contenedores Pasan bolquetes Pasan tanques de gas Es decir, es un peligro permanente Para la vida de los piranos y piranas Por eso, a los alumnos de la Universidad Nacional Antes del fin de año Tendremos una decisión tomada En forma conjunta Para solucionar el gravísimo problema Que representa la avenida Panamericana En este momento Y cuando hablamos Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida Y cumplir con el compromiso Que hicimos nosotros en la campaña regional Y que hizo el presidente en la campaña nacional Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida Vengo a decirle, señor alcalde Como usted ya conoce Y decirle a su pueblo Que ya se lanzó el concurso Desde el gobierno regional Para la obra de saneamiento de Canchaque Una obra de muchísimos años postergada Y también deben comenzarse Los trabajos antes del fin de año Porque eso es calidad de vida Recuerde usted Que hace pocas semanas Nos encontramos en Tarapoto Cuando firmamos un convenio Entre los gobiernos regionales Y el gobierno nacional De lucha contra la desnutrición crónica Y no podemos luchar Contra la desnutrición crónica Si los niños, los jóvenes No toman agua potable No tienen desagüe No tienen tratamiento Para las aguas hervidas Por eso es que es Impostergable Para nuestro gobierno regional El dotar De saneamiento ambiental A la mayor cantidad de poblaciones Hasta el año 2014 Y lo venimos haciendo Y aquí en Canchaque Inizaremos la obra Antes de fines de este año Finalmente Decirle que cuando trabajamos En forma articulada Gobiernos locales Gobierno regional Y gobierno nacional Las obras salen mejor Desde el año pasado Hemos venido trabajando Con la municipalidad provincial Para mejorar La carretera Canchaque Y Huancabamba En la medida De nuestras posibilidades Y de nuestro presupuesto Se ha hecho Reforzamiento de taludes Para evitar Que la pista sea muy angosta Eso no estaba Dentro del trabajo De mejoramiento Que se va a hacer Ya lo hicimos Desde el gobierno provincial Y desde el gobierno regional Con una inversión Aproximada De 3 millones y medio de soles Así es que señor presidente De la república Señor presidente de la república Reiterarle Nuestro compromiso Desde el gobierno regional Y desde los gobiernos locales De Piura De seguir apoyando su gestión De seguir trabajando Codo a codo Para mejorar la calidad de vida De todos los piruanos De seguir trabajando Para luchar y combatir Contra la desnutrición Crónica infantil Ese flagelo Que nos tiene a nosotros Postergados Por muchísimos años E históricamente relegados Por eso desde acá Ando este agradecimiento Por su trabajo Por su gestión Y cuente usted siempre Con el apoyo Del pueblo pirano Bienvenido a Canchaque Que viva Canchaque Viva Piura Ha sido palabras Del presidente regional De Piura